salud galera estamos aquí con bombachito 6 y 53 de la mañana llegando puntuales prácticamente para la clase de las 7 am bombacho porque estamos viendo esta clase porque no sé por qué como que no sabes por qué no mentira porque viene cyborg campeón mundial es easy champion o una clase de la nada a las 7 de la mañana exacto ayer que ahora se va a las 9 de la noche nos enteramos de que sabe olvidó de rollear con nosotros y nos invitaron a todos toda la cadena está invitada gratuitamente y entrenar con este campeón mundial así que nos levantamos vale la pena la despertada no bueno pues vamos para allá ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seminario con Cyborg! Bueno, clase con Cyborg Vacacional ¡Suscríbete al canal! 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 Brother, pero que bestia lo muerto cansado que estoy Los comienzos siempre son difíciles, tengo el cuerpo realmente atrofiado Por suerte no hemos estado todavía entrenando a las 9 de la mañana Porque si no, brother, tendría hartos problemas Espero acostumbrarme un poquito a hacer el tema del gimnasio y los pesos y toda esa vaina Y de ahí a volver a meterle otra vez al Jiu Jitsu con bastantísima fuerza, con bastísimas ganas Estoy un poco detenido, solo hoy día no entrené Mañana me imagino que si voy a volver a entrenar y todo eso, así que bueno Y bueno, el día arrancó de una forma fenomenal como lo pudieron ver Esa clase magistral con Cyborg No les compartí todo lo que nos dio, nos pasó cuatro posiciones, si no me equivoco, si cuatro Malditas, muy bacán Creo que como conocimiento a destacar, es una frase que dijo Cyborg Que en el Jiu Jitsu no se trata de salir, o mejor dicho, no hay que salir a buscar la finalización inmediatamente Tu rival no se va a dejar, tu rival sabe Jiu Jitsu La idea es ir ganándole poco a poco, ir desgastándolo poco a poco Que al final la sumisión simplemente se te dé, prácticamente el te la regale Porque lo has destruido tanto física como mentalmente con cada una de las posiciones Por eso saber en donde estás, posicionarte bien, estar pesado Y anticipar cada uno de los movimientos que está haciendo él o que va a intentar hacer él Para así simplemente ir destruyéndolo mentalmente, especialmente Y poder ganar y poder llegar a la sumisión Me pareció un ratito de conocimiento muy 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 brillante Eso es hasta el vlog de hoy Quería, creo que como para consejo de cintas blancas, miércoles de cintas blancas Les vamos a dejar ese consejo de Cyborg Trabajar la sumisión, ir ganando la lucha paso a paso Poco a poco, posición a posición Para que al final la sumisión simplemente se te dé No trates de ir a lo loco, a buscar las palancas y todo Valora la posición también diría yo, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo Si hoy día, bueno, como todos ustedes deben saber Instagram se fue al carajo Así que por eso no me he posteado mucho en todo el día Pero mañana seguimos con todas las ganas, con todas las fuerzas Y seguimos entrenando Mañana con la Fundación Con Kimono Volvemos a los trenes con kimono con ellos Así que vamos a ver qué trip, qué opinan los garotitos De entrenar otra vez con kimono Nos vemos, muchísimas gracias a todos ¡Uuuuus!